Hola amigos y amigas, bienvenidos a mi canal. Hoy este vídeo está dedicado a explicaros el funcionamiento de la unidad de control del Tienchun 950. Empezamos encendiendo la unidad, tendré que bajar la sensibilidad, lo primero que nada porque dentro de casa me coge muchas interferencias. El detector tal como lo encendemos sale en modo discriminación con el hierro desactivado a una sensibilidad de 8. Entonces esta unidad de control así simple vista tenemos el botón para acceder a los modos y el botón menú. Tenemos el botón de encender y apagar la luz y con estas pestañitas subimos y bajamos los diferentes parámetros. Podemos ver en el centro nos sale el número en grande, sería lo que equivaldría a la numeración del metal detectado que también no lo marcará en la barra superior. Dentro de los modos tenemos modo discriminación, modo todo metal, que también al modificar el modo se vuelve a poner a 8 de sensibilidad. Dentro del botón del menú tenemos la opción de volumen, la opción de volumen y en modo todo metal no nos da ninguna otra opción, pero si volvemos al modo discriminación, dentro del menú encontramos la opción de sensibilidad, dislevel y notch y la de volumen. Dislevel vendría a ser discriminación, vendría a ser una discriminación ascendente. ¿Eso qué quiere decir? Que podemos ir discriminando los metales desde baja conductividad a más alta conductividad. Vendría a equivaler a la discriminación del TX 850. Ahora en la parte de todo activado empezaríamos a discriminar. Los tres últimos segmentos que vendrían a equivaler a la conductividad alta de los metales no nos los deja desconectar. Voy a activarlo todo. Después tenemos otra opción que es la not. La not es otra forma de discriminación pero que nos da la posibilidad de discriminar el segmento que queramos o los segmentos que queramos. Os lo enseño. Va cambiando y va parpadeando. Si nos paramos y dejamos que acabe de parpadear, se desconecta. ¿Qué queremos desactivar también el hierro? Continuamos. Nos esperamos encima del hierro y se desconecta. Ahora mismo, por ejemplo, ya tendríamos la discriminación del hierro activada. Para que veáis la función de discriminación, vamos a discriminar otro metal. En este caso, les pongo aquí de plata. Acabo de discriminar lo que sería la plata. No da señal. La voy a activar. Dejamos que parpadee. Y ya nos detecta la plata. Como os había dicho, aquí teníamos el indicador de profundidad. Otras cositas a tener en cuenta. El detector en modo todo metal solo emite un sonido. que es un sonido feo, pero es para todos los metales. Sin embargo, en el modo discriminación tiene tres tonos diferentes. Un tono... Epa, que tengo discriminado varios metales. A ver... Dejamos que se active. Activamos el hierro para que podáis verlo bien. Ahora está todo activado. Como puedes comprobar, el hierro emite un tono. Metales de conductividad media emiten otro tono diferente. Y metales de conductividad alta, otro diferente. Aparte, estas serían las funciones ya básicas de la unidad de control. Aquí tenemos el indicador de batería. Si juntamos esta información con esta de aquí arriba, pues más o menos ya nos podemos decantar a saber qué metal es. El oro, por ejemplo, nos tendría que dar una numeración de 60. Pero influyen muchos aspectos en el momento de conseguir identificar el metal enterrado. Influye el tamaño, la calidad, la pureza del metal, la profundidad que está. Entonces, yo sinceramente recomiendo solo discriminar el hierro. Porque el oro nos puede marcar tanto la señal de aluminio como la de 5 centavos. Porque puede darnos una señal de 60, de 59. Entonces, estas dos no discriminarlas nunca. Y la plata tampoco. Yo básicamente solo discriminaría el hierro y ya está. Y si estáis buscando en un terreno que hay poca contaminación metálica, no discriminaría ni el hierro. Porque siempre puede acabar saliendo alguna cosa interesante y graciosa. Como puede ser una herradura de caballo. A mí me encanta encontrar herraduras de caballo. Y después tenemos la función pinpointer. Ahora posiblemente, al estar encima de la mesa, se vuelva loco. Como podéis ver. A medida que me acerco, me acerco. Cuanto más bajo es el número central, más centrados en el objetivo estamos. Más cerca de él. Pues bueno amigos. Estas han sido las funciones básicas de la unidad de control del TX950. Espero que os haya gustado el vídeo. Suscribiros a mi canal y todo eso que se dice. Y nada. Salud y fuerza. Hasta otra amigos. Chao. 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 Chao.